Este próximo domingo se va a celebrar el día de lucha contra el cáncer de mama que padecen hombres y mujeres. Para promocionar la detención precoz de esta enfermedad, hoy miembros de la Asociación Jienense de Cáncer de Mama han realizado una mesa informativa en Jaén Capital. Allí se ha mostrado la importancia de la autoexploración para detectar pronto el tumor. También se ha destacado que este tipo de cáncer es el que tiene un índice de mayor curación, superior al 90%. Los miembros de la asociación han destacado la importancia psicológica que tiene para las mujeres a las que se les detecta un cáncer de este tipo poder hablar con otras mujeres sobre su experiencia. Se sienten liberadas, se sienten ayudadas, se sienten entendidas y se sienten escuchadas porque no en todas las familias y todos los casos de mujeres pueden contar con familias que puedan ellas desahogarse porque a lo mejor no están receptivos a ello o no pueden saber más de la enfermedad o van a transmitir más sufrimiento si lo cuentan en su casa.